Un avión que despegó este lunes de la ciudad de Amsterdam rumbo a Ciudad de México reportó un desperfecto que le impidió continuar con su trayecto, por lo que tuvo que realizar maniobras especiales antes de volver a aterrizar en su punto de partida. De acuerdo con el portal ruso RT, el vuelo 685 de la empresa local KLM entró en estado de emergencia cuando un ave se estrelló con uno de los motores de la aeronave, por lo que el aparato dio vueltas en círculo por el Mar del Norte para eliminar la mayor cantidad de combustible antes de aterrizar en la terminal de Amsterdam Schieffel. Hasta el momento, no se tiene reporte sobre la situación al interior de la aeronave ni de la identidad de los pasajeros pero, por obvias razones, se asume que hay un buen número de mexicanos a bordo. Hace unos minutos, el servicio AirLive publicó en su cuenta de Twitter que el aparato ya quemó el combustible necesario de aterrizar en su punto de partida, . . . Gracias por ver el video.